¿Has podido convertir? ¿Y en dos ponazos, el tercer partido, el resultado con los minutos? Bueno, injusto o no, el resultado es el que es. Ellos, es cierto que en los dos goles ha rebotado el balón en un defensor y ha descolocado al portero, pero han sido dos buenas jugadas individuales de dos jugadores que sabemos de su calidad. Nosotros hemos tratado de hacer nuestro partido, de cerrarles todas las líneas de pase, y lo hemos conseguido en la mayor parte del tiempo, hemos hecho un buen trabajo defensivo, y hemos salido alguna vez y hemos combinado como una jugada del primer gol, del gol que hemos metido, y las ocasiones que hemos tenido en la segunda parte, que han sido, como tú dices, han sido bastante claras, y podían habernos puesto el partido muy bien. Lo que pasa es que, bueno, no las hemos metido, no hemos acertado, en otras ha estado el portero muy en la jugada, en el remate de René, la que la ha sacado, que todos hemos cantado gol, lo que pasa es que ha hecho una intervención extraordinaria, y no ha podido ser, pero bueno, me voy contento porque hemos hecho un buen trabajo, hemos jugado lo que hemos podido, hemos tenido ocasiones, nos hemos defendido bien de este equipo, que es una máquina de hacer ocasiones, prácticamente nada más hemos concedido dos, una más en la primera parte de una incorporación de Patrick, que ha metido el balón desde el fondo, pero por lo demás hemos hecho un buen trabajo. Quizá un poco más adelante mi equipo hubiera estado un pelín más fresco con el balón, y más lúcido en algunos momentos para haber hecho más daño, pero todavía hay jugadores que les falta coger ese punto de chispa, y de que poco a poco irá llegando. Aunque suficiente tiene usted con el lugo, pero como se conocen bien, y el Barça ve que es un equipo también muy remojado, ¿qué le ha parecido el equipo de un ser? Bueno, es lo que me esperaba, es un equipo con unos jugadores que son todos muy parecidos, todos tienen las mismas características, son rápidos, son fuertes, ven el fútbol con mucha agilidad, son inteligentes, y luego la forma de jugar también propicia que cada uno saque un buen rendimiento de sus posibilidades, son equipos prácticamente repetidos, y dentro de las individualidades hay jugadores que destacan por encima de los demás, como es el caso de Spinoza, que me parece un futbolista extraordinario. Pero bueno, yo creo que el Barcelona es un gran equipo, independientemente de quién juegue, porque hay jugadores que salen, que no les conoces, y todos son muy rápidos, todos manejan muy bien el balón, técnicamente son muy buenos, piensan muy rápido, y es muy difícil jugar contra estos equipos, porque la velocidad con la que hacen las acciones y ejecutan, pues no está al alcance a veces de otros jugadores que son más lentos, que tienen otro tipo. Es cierto que les falta experiencia en algunos casos, pero lo suplen con muchísima calidad y velocidad. Mister, el año pasado, la permanencia es el quimento en el Lancho Carro, pocos goles fuera, Liga que hay 12, y poco menos goleador. Por lo que se ha visto hoy, por el trabajo de San Daza, de recuerdo en la segunda parte, se va con la sensación de estar en el buen camino para que los primeros sean tan contrastados como la campaña. Bueno, esto uno puede pensar en muchas variantes, pero luego la realidad es la que es, haremos saber de lo que somos capaces, si yéndonos arriba conseguimos acertar, pues seguramente concederemos más ocasiones y seremos más vulnerables atrás, porque uno no es fácil atacar y defender bien. Lo que está claro es que si llegamos como hemos llegado hoy tres o cuatro veces y fallamos ocasiones como las que hemos fallado, pues habrá que asegurar un poco más la portería, porque las cuentas entonces no cuadrarán. Esto será una ecuación que habrá que tener en cuenta y yo realmente no soy adivino. A mí me gusta jugar al fútbol, me gusta tener el balón, de hecho en algunos momentos lo hemos tenido y los registros que marcamos son para ello, pero también hay que tener en cuenta que eso tiene que valer para ganar los partidos y para hacer ocasiones y para meter gol. Si no, pues uno tiene que ser más firme atrás y más seguro, claro. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Cuál crees que ha sido la clave del partido? Yo es que llevo un votado y no sé si lo has dicho o no, pero pues ya, ¿cuál crees que ha sido la clave? Este al Barça tiene un poquito más de suerte y esto ha decantado la balanza en favor de los locales y ¿cómo has visto Remella? ¿No hay incorporación? Bien, hombre, la clave está en los goles siempre, en el acierto que han tenido en las dos ocasiones, prácticamente que no sé si se puede catalogar de ocasiones porque había mucha gente en los dos disparos y han salido rebotados y se han alejado un poco del portero, pero ellos los han metido. Esta suerte que quizá han tenido hoy les faltó el otro día en Miranda de Ebro, al Barcelona, que también tuvieron 4 o 5 y no las metieron. Y es la que nos ha faltado a nosotros hoy porque posiblemente las ocasiones han sido más claras las nuestras, pero no hemos sido capaces de finalizarlas. Confiemos que el próximo domingo esa suerte esté a favor nuestra y no del Jaén. Esto suele pasar, ¿no? En fin, unas veces la tienes a favor y otras en contra. Y Remella, pues bueno, es un buen futbolista, está claro, nos va a aportar muchas cosas, se ha incorporado al equipo ya en la segunda parte y ha dado un buen rendimiento. Ha sido una pena que ha tenido, sobre todo en una ocasión que ella cantaba gol, que eso le hubiera reforzado mucho y no se hubiera dado posiblemente los tres puntos, si sea con el 1-1. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias.